Por otra parte, también quisiéramos referenciar un caso, dos capturas que se realizaron el fin de semana por el delito de hurto, capturas realizadas en flagrancia, en las cuales fueron recuperados un celular que le fue hurtado a un menor de 15 años y en la oportuna y pronta reacción policial se logra la recuperación del celular, asimismo la captura de las dos personas, la incantación de un arma de fuego y la inmovilización de una motocicleta, lo cual obviamente puede traducirse en una actividad de contención que esperaremos que redujera esta modalidad del hurto a celulares en el municipio de Dos Quebradas y en la ciudad de Pereira, todas las que en la huida los delincuentes fueron capturados en la ciudad de Pereira. Por último, durante las intervenciones focalizadas que se han venido realizando en la ciudad de Dos Quebradas, pues también se logró la captura de una persona, esta persona fue capturada gracias a los apoyos tecnológicos, específicamente los drones que utiliza la policía en las intervenciones y se logra la captura de esta persona con la incautación de mil gramos aproximadamente de marihuana, los cuales en la huida los delincuentes intentaron despojarse de los mismos y a través del apoyo tecnológico en las intervenciones focalizadas, especialmente en los sectores de los pinos y los guamos, se logra la captura en flagrancia de esta persona, la cual fue puesta a buen recaudo de la autoridad competente. La Policía Nacional continuará adelantando actividades de prevención, control, disuasión para lograr contener los delitos de mayor impacto como lo son el homicidio, el hurto, el tráfico de estupefacientes y la extorsión como delitos priorizados para la Policía Nacional y que impactan de una u otra manera la presión de seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Muchas gracias.